12 animales robots que te dejarán boquiabierto Los animales robots son muy populares porque además de su aspecto tierno llegan a cumplir funciones muy importantes La rama de la robótica que se encarga de desarrollar estos robots se llama biorobótica la cual busca simular organismos biológicos en sus funciones mecánicas con resultados sorprendentes Desde escorpiones y monos hasta diminutas cucarachas Hoy te traemos 12 animales robots que te dejarán sin aliento Número 12 Libélulas Estos insectos voladores impresos en 3D ayudan a un equipo de investigadores de la Universidad de Tongjil en Shanghái, China Los expertos buscan estudiar cómo se pueden manifestar los principios de la aviación en un instrumento pequeño que se controla remotamente El equipo de investigadores lleva el nombre de 3DERS y ya han desarrollado un gran número de prototipos de otros animales en robots de escala pequeña El profesor Shenhai Yun ha sido el encargado de la realización del insecto Este ha pasado las pruebas preliminares y ha demostrado un buen rendimiento a la hora de volar con movimientos de arriba a abajo planeando E incluso logrando un brusco giro de 180 grados Sus alas son lo suficientemente capaces de producir elevación y tracción Además su campo electromagnético le permite el vuelo libre Lo suficiente para llamar a este pequeño insecto como el rey del vuelo Número 11 Spider Robot Este enorme robot araña fue diseñado gracias a la ayuda de una impresora 3D Y a pesar de no contar con la habilidad de escalar por techos y paredes como los verdaderos arácnidos Su aspecto es bastante realista El juguete es capaz de lograr su movimiento gracias a 26 receptores diferentes 3 en cada pata y 2 ubicadas en la parte posterior del dispositivo Este sistema le permite a la araña moverse y realizar movimientos con su abdomen Las transmisiones que recibe no son demasiado potentes Pero en conjunto pueden garantizar un movimiento bastante similar al de un animal real Podemos controlar al insecto con la ayuda de una aplicación o de un joystick especial Que hace el trabajo mucho más sencillo Sumado a todo esto la araña no requiere de ningún tipo de programación Este peculiar animal biónico puede ser manejado hasta por un niño Algunas de sus habilidades son correr, levantar las patas una por una, realizar cuclillas e incluso es capaz de bailar Definitivamente sería una criatura ideal para regalar y pasar las horas viendo todo lo que puede hacer A menos que sufras de aracnofobia Número 10. Canguro Robot La empresa alemana Festo, conocida por sus llamativos diseños en el área de la robótica Ha creado un canguro robótico como parte de su red de aprendizaje biónico Un programa que trata de aplicar los principios de la naturaleza El llamado Bionic Kangaroo recrea el comportamiento de los canguros Y es capaz de recuperar la energía de un salto para proporcionar la energía suficiente para dar el siguiente Esto es precisamente lo que los canguros hacen en la vida real Y en el caso de la creación de Festo, esto se logra gracias a un muelle elástico que recarga las piernas en el aterrizaje de cada salto El robot pesa 7 kilogramos y mide 1 metro de alto Además es capaz de saltar 0,4 metros en vertical y 0,8 en horizontal El canguro biónico hace uso de una batería interna y de un compresor de aire a gran presión Para los músculos neumáticos que permiten realizar los saltos A medida que este robot continúa saltando Los siguientes saltos van consumiendo menos y menos energía Gracias a la que se acumula en cada salto anterior Siendo no solo fascinante, sino eficiente en su funcionamiento Número 9. Aqua Jelly También fabricada por la compañía Festo Aqua Jelly es una medusa biónica capaz de imitar los comportamientos de las medusas de andar en grandes grupos Cuenta con un hemisferio traslúcido junto con 8 tentáculos para su propulsión Dentro de ella nos encontramos con un motor central Dos baterías de iones de litio Un bloque de navegación Y dos servomotores para controlar sus movimientos El robot es capaz de registrar por su cuenta el suministro de energía Cuando se empieza a agotar la carga de ambas baterías El dispositivo envía de forma automática la información a la base de carga Ubicada en la superficie y nada hacia ella por su cuenta Para comunicarse en la superficie la medusa mecánica hace uso de la banda de radio Mientras que bajo el agua utiliza un sistema de luces infrarrojas Con una distancia de trabajo de cerca de un metro Al recibir la señal de otros robots en los alrededores La medusa es capaz de realizar una maniobra evasiva Aparte de los sensores de ambiente Aqua Jelly tiene sensores internos para controlar el nivel de energía y presión Calculando así la profundidad de inmersión Número 8 Ave biónica A diferencia de otros drones mucho más comunes y populares Entre los aficionados a estos dispositivos Este pequeño dispositivo En lugar de utilizar hélices Es capaz de volar gracias a la ayuda que obtiene de sus propias alas Cuando el robot se encuentra en el aire Otras aves pueden llegar a pensar que realmente se trata de un pájaro de verdad Esto es posible gracias al aspecto del drone El chasis aerodinámico de color gris oscuro Ha sido decorado con un pico y un par de ojos para hacerlo más realista Las alas pueden llegar a aletear 18 veces por segundo Y la cola es utilizada para controlar el vuelo del ave Además el cuerpo del robot está fabricado de espuma sintética elástica La cual es resistente a los rasguños Los ataques de otros animales Y a posibles golpes durante los aterrizajes forzosos Las alas del robot están hechas de fibra de carbono Un material resistente y al mismo tiempo muy ligero El peso total del dispositivo es de 9,2 gramos Para recargar el ave se utiliza un huevo decorativo especial que viene incluido El drone se controla con ayuda de una aplicación móvil gratuita La cual se encuentra disponible para iOS y Android Existen dos modelos de control según la experiencia del usuario Sencillo y experto El radio de control del dispositivo es de 100 metros Y una carga de la batería garantiza 6 minutos de trabajo a velocidad máxima O 7,5 minutos a velocidad normal Número 7, Pleurrobot Esta sorprendente lagartija motorizada La cual es una salamandra cuyo comportamiento se asemeja al de una salamandra Ha sido posible gracias a la Escuela Politécnica Federal de Lausana En Suiza Para la reproducción de las características del movimiento de estos animales Usaron imágenes de rayos X Lo cual les permitió recrear con exactitud todos los detalles Al igual que los lagartos de verdad Que poseen una gran movilidad Sus análogos mecánicos también pueden moverse por terrenos difíciles e incluso nadar Una piel impermeable permite al dispositivo permanecer durante mucho tiempo bajo el agua Razón por la cual este animal biónico se puede utilizar para labores de búsqueda y rescate en ríos, océanos, lagos e inundaciones La construcción del robot permite controlar cada articulación activa por separado Mientras que un modelo de redes neuronales responde por el control del robot De hecho, la estructura simula las cadenas nerviosas de algunas partes del cerebro de una salamandra real Este enfoque permite al robot copiar de manera exacta los movimientos estudiados Además de realizar tareas complicadas que van más allá de las posibilidades de una salamandra de verdad Según los desarrolladores esperan seguir avanzando con sus creaciones y probablemente en un futuro muy cercano Su siguiente creación puede ser un dinosaurio robotizado Algo que para algunos es verdaderamente espeluznante Número 6 El pez Miro Este pequeño pez mecánico puede ser usado para realizar trabajos de investigación a una profundidad de 50 metros bajo el agua Pero además es un gran atractivo turístico gracias a su iluminación vistosa, a sus luces LED incluidas y sus movimientos realistas Cada uno de estos peces cuenta con dos motores y cuatro sensores infrarrojos de distancias Gracias a estos el dispositivo puede superar sin problema cualquier obstáculo que se atraviese en su camino Este robot acuático puede ser manejado en primera persona utilizando unas gafas y controlador Esto lo hace especialmente útil para la exploración de barcos hundidos y el estudio de la fauna marina Puede nadar de forma autónoma durante nada menos que 12 horas o puede ser teledirigido gracias a una aplicación disponible para dispositivos Android Este pequeño pez puede ser encontrado en distintas tiendas y es el regalo favorito de las personas de Corea del Sur, su país de origen Si te interesa tener uno de estos simpáticos robots puedes conseguirlo por internet a precios bastante accesibles Número 5 Scorpion Exapod Robot Este terrorífico robot el cual tiene la apariencia de un escorpión de verdad Fue desarrollado por tres estudiantes de la Universidad de Gante en Bélgica Para su creación fue necesaria tecnología de punta y una gran inversión de tiempo y esfuerzo Los módulos para las piernas y la cola fueron impresos en 3D Y el marco de la construcción consiste de dos placas plásticas de 6 milímetros Dentro de este marco se encuentran los tubos para los cables Y las articulaciones se encuentran unidas por resistentes pestillos especiales El robot se puede mover en todas las direcciones Superar obstáculos, agarrar objetos con sus pinzas e incluso lanzar golpes con la cola como si realmente fuese un verdadero escorpión El robot utiliza unos sensores infrarrojos y una cámara frontal con capacidad para registrar lo que ocurre a su alrededor Para poder lograr un parecido aún más prodigioso con los escorpiones La cola de este animal mecánico puede dejar una marca de tinta roja A pesar de no ser venenoso ni representar una verdadera amenaza para los seres humanos Esta criatura tecnológica nos puede permitir grandes descubrimientos sobre el comportamiento de los escorpiones reales Número 4 Elume, la serpiente Esta serpiente robótica creada por el Instituto Noruego de Ciencia y Tecnología ha sido diseñada especialmente para trabajar bajo el agua Su misión es realizar observación y reparación de instalaciones de petróleo Hacer grabaciones bajo el agua e investigar barcos hundidos Actualmente se hace uso de un cable para poder interactuar con el robot Pero en el futuro se firma que los robots podrán nadar automáticamente y realizar investigaciones subacuáticas sin la necesidad de una señal externa La elástica construcción electrónica de la serpiente submarina permite su uso en lugares estrechos y difíciles de acceder para los dispositivos convencionales Se da uso en lugares muy estrechos tales como grietas, poco amplias y tuberías Con esta ventaja elume es una solución barata y práctica para realizar trabajos técnicos de baja dificultad Este robot puede ayudar a hacer inspecciones, iluminar zonas oscuras, limpiar construcciones subacuáticas y atornillar tuercas y válvulas Número 3 Bad Bot Estos murciélagos fueron creados por la National Science Foundation Y su propósito es merodear en las noches en sitios de construcción como un sistema de vigilancia Supervisar el progreso de las obras y delimitar áreas de desastres y accidentes El coautor del trabajo Seth Hutchinson afirma que habría sido estupendo contar con uno de estos dispositivos durante el desastre de la central nuclear de Fukushima en Japón Hechos a partir de una impresora 3D cuentan con un microprocesador, un sistema de sensores y 5 motores que simulan a la perfección el aleteo y la articulación de las alas de estos animales Su esqueleto está fabricado a partir de fibra de carbono y pesa nada más que 92 gramos Posee 9 articulaciones y mide 20 centímetros desde la cabeza a la cola Sus alas son de una membrana de silicona absolutamente delgadas y se extienden alrededor de 4,5 metros de largo Su flexible y veloz aleteo de hasta 10 veces por segundo actúa como un gran amplificador de potencia Puede planear, girar y descender entre otras maniobras Número 2 Cucarachas rescatistas Investigadores de la Universidad de California publicaron un informe en el cual explicaba la gran utilidad que podría tener la anatomía de las cucarachas para la creación de robots salvavidas Para casos de desastres naturales y otro tipo de siniestros El líder de la investigación, el Dr. Kauchi Karayan, explicó que el cuerpo de estos insectos tiene características anatómicas que, si fueran copiadas por robots, les permitiría fácilmente entrar en medio de los escombros Hoy en día, los robots salvavidas no tienen la capacidad de explorar áreas pequeñas y estrechas Incluso si hubiera muchas grietas y conductos en una zona de desastre, los robots cucaracha que se están desarrollando podrían entrar y localizar sobrevivientes Hasta ahora solo se ha construido un prototipo llamado CRAM Para su fabricación se hizo uso de una técnica de manufactura que simula un origami Pero aún se requieren muchas más versiones para probarlos en trabajo de campo El modelo tiene una caparazón segmentada y flexible Que imita la forma y el movimiento del exoesqueleto de las cucarachas Haciéndolas bastante reales a la vista Número 1. Monos Estos monos fueron diseñados a partir de los chimpancés Y su función es la de ir al espacio y navegar en terrenos difíciles Estas criaturas son capaces de levantarse luego de una caída Y adicionalmente hacen uso de un mecanismo que le permite estabilizarse mientras se mueven Fueron creados en la Universidad de Bremen Y se llaman Strut Demonstrator Aunque sus creadores de cariño le pusieron el apodo de Charlie Estos Charlies pueden caminar en 4 o 2 patas Y también pueden trepar cuerdas y bajar por su propia cuenta De momento su aplicación práctica es la de investigar dentro de los cráteres profundos Y otras localizaciones complejas El mono está equipado con 60 sensores y 49 de estos se encuentran programados para sentir la presión Por otra parte los sensores que se encuentran en los pies son capaces de recibir la aceleración La distancia y la temperatura del entorno Entre otras cosas Una verdadera maravilla de la tecnología ¿No crees? ¿Qué robot te ha parecido más sorprendente? ¿Qué animal robot agregarías a esta curiosa lista? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Suscríbete y activa las notificaciones También puedes seguirnos en nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!